¿Alguna rata ha preguntado por ese gato? 25 centavos de buzo. Anoche perdiste la piel. Alconis y los demás vinieron a la hora del almuerzo. Ya, entonces habrás oído hablar de la magnificencia de la última mano. No hablaron de otra cosa. ¡Pobrecillos madrugadores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, no importa. ¿No le interrumpo? No, 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 no. Casualmente estoy libre. Pase. ¿Me da el sombrero? ¿Quiere sentarse, por favor? Bien. Dígame, señor... Señor Machucas. Me llamo Telecles. Antonio Telecles. Antonio Telecles. Tengo un grave problema. Estoy casado con una mujer joven. Tiene 31 años. Tal vez yo sea demasiado viejo para ella. Tengo 72 años. Mi abuelo murió a los 89 años. Y fue padre de 12 hijos. El menor tenía 3 años. Un gran gigante. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por usted? Señor Machucas. Mi esposa... Mi esposa... Mi esposa quiere abandonarme. Al principio fuimos felices. Pero... Vamos, continúe. Continúe. Hay cosas, señor Machucas, de las que resulta muy difícil hablar. Sí, claro. Pero usted tiene que confiar en mí como si yo fuera su médico o su confesor. ¿Eh? Ya no soy el mismo hombre que se casó con ella hace cuatro años, señor Machucas. Entiéndose. Entiendo, señor Telecles. Ah, así es. Como ella me llama ahora. Señor Telecles. Señor Telecles, su comida está servida. Señor Telecles, debe estar usted cansado. No, ella no me trataba de señor al principio. No. Ella me llamaba... Viejo Ratoncito. Se vanagloriaba de mí. Decía... Decía que yo era el viejo chivo más sucio de toda la manzana. Qué alta sostenía yo la cabeza aquellos felices días, señor Machucas. Aquello era hermoso. Bien. La dificultad... Es evidente. El problema es... Es la edad. Desde luego, ya se lo he dicho. Tengo 72. No, 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 no. No, la de usted. La de ella. ¿La de ella? Ha dicho que ella tiene más de 30, ¿no? Está empezando a flaquearle el corazón. Sí. Y seguro que tiene dolores aquí. Oh, ella come de todo. Incluso dulces, demasiados dulces. Lo suponía. Claro. Bien, entonces, veamos. ¿Qué hacer cuando... Cuando la esposa de uno empieza a perder su juventud y... ¿Le parece menos deseable? Pregúnteselo a usted mismo. Me lo estoy preguntando. ¿Y bien? Oh, veamos. Use su imaginación. Quiero decir... Verá, tenemos que aprender a mentir. Hay que decirle cuán joven y cuán atractiva es... Cuánto, cuánto la adora usted. Escuche. ¿Tiene usted, Ende? ¿Tiene usted que decírselo con pasión y lentamente? Y luego... Luego la caricia. ¿Le besa las orejas, los ojos, los labios... O cualquier otro de sus encantos? ¿Tiene usted que hacer que ella se sienta tan perversa... Como... 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 Como Betsabe. Seductora como... Como Afrodita. Use el ingrediente más importante de todos. La imaginación. Y otra cosa. Cuando estén ustedes... En la intimidad... No debe considerar a su esposa como... Una mujer... Que está... Envejeciendo. Si no... Como una diosa. Y a usted... Como un dios. Ella es Diana. Y usted... Usted es pan. Recuerde quién es usted. Usted desciende de una raza de hombres poderosos. Contemple la vida... Con los ojos... De un tigre. Haga de su alma... Una llama. Una antorcha. Una orgullosa flecha. Sí. Lo hará usted. Hará usted eso, ¿no? 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 ¡Ahora mismo! Y antes del amanecer de mañana... Le prometo que ella le volverá a llamar a usted... Viejo y sucio Chivo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eculá! ¡Haristo! ¡No! No, oigan, Nick. Soy Matsukas. Quiero apostar diez en... ...delfíneos, en la séptima.